Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion desde Suti Skies Bueno, este juego lo tenéis gratuito en Steam Otro juezito, esto me encanta el sonido del gato, tío, lo que pasa es que me despista mucho porque pienso que estira Vale, voy a jugarlo con mando, vamos a ver que tal se dan Oh, vale, me gusta Son como robots Y voy Vale, el ataque especial es con la A Que en mi caso, bueno, no es la A exactamente Dispara regalos para desbloquear poderes Vale Madre mía, qué baja de juego, tío Oh, me encanta, tío Además está hecho con el rollo ese de... De los topis No, que no me den ¿Gain over? ¿Por qué? Ah, no, vale, que era una máquina Joder, tío ¡Ah! Lanzan botones de pausa y cosas de esas con vídeos de conejos ¿What the fuck? ¿Pero qué cojones? Se les está yendo la flapad ¡Mira vídeos de perritos, tío! Oh, se me ha dado Vale, entiendo que solamente hay un... Bienvenido al futuro 7-bit Hay nuevos pilotos que viajan en el tiempo Hay un nuevo calendario que ubica las misiones diarias Tenemos a Héroes 7-bit La banda Victor Futurista Como estrellas invitadas especiales Bienvenido a la hora de Suti ¡Qué grandes! Vale, bueno, vamos a ver No he visto... Como veis Acabo de empezar completamente Llevamos un gatete Oh, pero podemos llevar varias cosas Podemos llevar el musibot La tonada esta No sé exactamente cómo se van haciendo las cosas Me imagino que de alguna forma son los niveles Pa' que te los chanchos vuelan Madre mía, esto en honor a Arcordior Arcordior Vamos a coger un chancho Vamos a ver No sé de qué va esto, tío Vale, tengo como el misil Como habilidad, entiendo Y esto aquí que no sé si son los créditos Me imagino Bueno, vamos a probar Vamos a meternos Creo que hay que hacer algo especial por aquí Estos llevan pasta No sé si lo veis que lo llevan ahí Madre mía ¿Puedo? Vale, puedo famear el ataque Así que ni tan mal Disparo amplio Vale, se me ha desbloqueado Una habilidad Uy, ¿dónde vais, primo? Máquina de bebida La tele rota, parece esto Vamos a por los conejiles Oh, tío Me he estampado contra esto Y esto se ha atacado por abajo Y ya no he visto nada más Disparo amplio Vale, me han botado a la misma Cojete con esas cosas, ¿eh? Que esto yo creo que como nos pille Nos puto revienta Vale, esto hace como una especie de ataque A ver, fuera Vale, uno fuera Vamos a por el otro Perfecto Vale, tengo Un sprocket No sé exactamente qué coño, ¿eh? Pero es como Como que de vez en cuando sale Algo Vale Vale, un jefe Atentos a toda la mierda que hay en pantalla ¡Caocón! ¡Uf! ¡Uf! Hay tanta mierda en pantalla Que no sé realmente Qué es lo que tengo que coger Y qué es lo que no Yo estoy Expando Si no justo Creo que eso me debería, ¿verdad? Pero no me ha dado Vale, es como Como gente haciendo la compra Que viene a tener Aquí vamos a esto Madre mía, tío Cuánta mierda hay en pantalla ¡Cocón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, frío! ¡Venga, dale ahí! Si veis que de eso No me concentro mucho Porque realmente Estoy muy concentrado ¡Uf! ¡Qué cerca he ido eso! Vale, me eché arriba Pero fue como la... Como la especie de barra de voz Esto es aquí Un sapo que lanza Me he sido desirrigido Claro que sí Porque... ¿Qué podría salir mal de eso? Madre mía ¿Se me ha ido la plata? ¡Oh, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! Me queda 22 de llegar al jefe ¡Coño! De nuevo, tío Esto... ¡Vamos! Hay momentos de excesiva tensión En este juego ¡Llevo un gato, tío! Es que... Un gato que conduce aviones Ya de por sí Como concepto es curioso Vale, esto es lo bueno Que tienes que balanzarlo Con los rocket launch Estos Que me van a hacer la vida Bastante más fácil Y luego pues me imagino Que... Que podremos ir desbloqueando cosas Porque... Hemos visto por ahí... ¿Me han dado? Caja misteriosa desbloqueada ¡Ah, coño! Que eso no era para llegar al boss ¡Cajas, tío! ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? Equipar armas dobles Por supuesto ¡Anda! Mira, ya aparece ahí Lo tengo durante dos horas Vamos a darle Vale, tengo disparo doble Vale, esto era un poco De lo que hablábamos antes Que, tío, casi seguro Que hay mejoras Vale, fuera Aunque a mí realmente La mejora que me mola Es la de... La del rocket launcher Pero bueno Si me la dieran Disparo amplio Bueno, está bien Porque es como un... Una especie de triple disparo Y lo que no hace Es como... Como estoy cuando tengo La habilidad cargada ¿Sabéis? Ahí me la he jugado un poco Pero bueno El caja es que me la hemos quitado Vale, y la especie de caja esa Lo que hace es como que limpia la pantalla ¿No? Porque es como cuando peta Parece que hace fuego amigo O sea que... Parece que se carga a sus paisanos Vale ¡Conejo asistente! Y doble, además Tengo dos conejos asistentes Vale Vale, otra cajita Vamos a ver qué nos da ¡Oh! Cañón triple Me tengo Vale Vale, a pasar ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! Vale Siguiente nivel Me estaba lanzando Como puto rayo enlace Super rayo bot Ya está Con esto Está donde Madre mía Tío ¿Pero qué le pasa a estos conejos? A ver Cuidado que viene por aquí Uno ¡Qué locura de mierda Que hay en pantalla Tío No ¡Uf! Madre mía Alguien te Hay momentos En los que evidentemente Me tengo que buscar En la pantalla ¿Sabéis? Vamos a ver ahí Vale Voy a coger esto Y me voy a acercarme ¡Ahora! ¡Uf! Oso fiestero Tenemos un oso fiestero Prefería los rayos Tengo un oso que toma drogas ¿Por qué? A ver ¿Qué es esto? Vale Ya está Robo volador Son piñatas Tío Eso Lo he visto antes Como una especie De suerte unicornio Y son piñatas Venga Vamos a por este A ver Vamos A ver ¿Qué viene ahora? Mano enguantada Destructiva ¿What? No 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 Una bestia tiene hambre Una bestia va a comer No Mierda Continuar Pues sí Pues a 34 monedas Lo que haga falta Amigo Ah pero continúo sin Sin bonos ¿No? Parece ser Madre mía hermano Esto está lleno de mierda Pero Eso me persigue Vamos Siguiente nivel Dame monedas que con esto va a parecer es lo que Vale con esto podemos luego después resucitar Así que me parece bastante bien Dame ahí mierda Vamos contento Disparo amplio Vale porque antes me han quitado todo al resucitar Por lo que no pareció entender Vale Lanza murciélagos Tío Se le va la flapa ¡Qué tostadora! Me ataca una puta tostadora Madre de Dios Fuegos cruzados ¿Qué cojones era esto? Vale Lanza murciélagos Esto es lo mejor que se han podido inventar Pamea ahí a tope ¡Oh mío! Me lanzan microchip Son Bien ¿Moto sierra? Ah me gustaban más los murciélagos Mierda Vale es que cuando me acerco a alguno Saque la moto sierra Para acabar Me están lanzando huesitos ¡Uh! Huesitos Apocalipsis Me ha ido cargando No me jodas No me jodas Y perrayo robot Ya está Ya está Ya está Realmente hay que rotar Hay que rotar a su alrededor Vale Oh espérate que se está rompiendo Se está glitcheando Míralo tío Se está glitcheando El puto PC Ya no salen gatitos Ahora sale Ahí Una sorte de solitario Madre mía tío Buenísimo Buenísimo el puto juego ¡Vamos! Venga 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 Moneditas Dame algo más ¿Qué me vas a dar? ¡Cantazo lejos! ¡No! Mierda tío Oh me queda 25 de caja tío Venga hay que conseguir otra Echamos la tercera Y terminamos Vale ya vamos a equiparlo En las armas dobles No sé si esto resetea Como el Tetris O sea que se está Desde el nivel Cero cerísimo No quiero cambiar A este señor No quiero cambiarlo Mirad que puta maravilla De error Es que si pudiera saber Lo que te toca Evidentemente pues Que la jugaban más ¿No? Vamos a esto ¡No! Me ha reventado Esta dura muy poco Pero manda una caja Caja misteriosa desbloqueada 440 Vale perfecto Gana un premio ¿Puedo consumir Y ganar un premio O jugar Por 39 Ahora me la voy a jugar tío ¡Oh! 500 Una minda Hasta luego Pero una minda bien gorda De momento no tengo paso a paso Me está encantando Ahora echamos la última Y listo Lo puto mejor Está gratuito en el team O sea que Ya sabéis Double fuerte y flojo A esta puta creación De gatitos No sé que mente enferma Lo ha creado Pero desde luego Hay que darle Un puto premio Dame algo ¿Qué me has dado? Disparo amplio Bueno Ah vale Está bien Pero controla Tastadora Quieto Hiper rayo bot Me quedo con el hiper rayo bot No cojo más cajas Quiero solo el rayo Compro el rayo Es que mira Es que mira el rayo tío Es que esto está rotísimo Oh es un Pug Lanzando Huesitos Lo que no sé es si Esto tendrá tiempo O algo así O sea que Si efectivamente Desaparecen al cabo del tiempo Así que Te trae cuenta De ir cogiendo otro Para que se tarda tiempo Quiero que te mueras Rayo cruzado Vale Uff O sea que cerquita ha pasado Tío Que te mueras Coño Vale Hay un bot justo ahora ¿Verdad? Claro que sí Tejón no me importa Madre mía Madre mía Tejón no es Madre mía Madre mía Siguiente nivel Estamos viendo un montonazo En el juego De momento no está repetido Ni un solo bot No sé si será algo Que tendrán puestos Jugador 2 Ah vale No ha salido ahí otro Vale No he visto que tenga Modos 2 cuadres Pero serían puta ricos Son móviles Tío Armas dobles De hecho ya lo tengo De base ¿Verdad? Armas cuadras Pues ahora no Mierda Me ha tocado ese cabrón Tengo un tejón Y sé usarlo Oh La muerte Uff Que toque ha ido esto Robo volador Para el robo volador La verdad que mola Porque Te permite Lanzar un montonazo De mierda En pantalla Ahora Madre mía Madre mía Un boss Un boss Una águila Una águila Una águila que lanza Cochecitos Nos ha reventado el águila Secuestro Secuestro desbloqueado Ojo Puedo llevar un unicornio Tío Si es que es magnífico El juego Puedo llevar un puto unicornio ¿Y esto qué es? Por cinco boletos Puedes desbloquear cosas Vale Pero yo no tengo cinco boletos No puedo desbloquear una mierda Entonces ahora puedo elegir el unicornio Pregunto ¿Dónde está el puto unicornio? Madre mía tío Como todo esto Como todo esto Sean cabezas desbloqueables Te puedes volver muy loco En este juego Vale Entonces es como que De momento no se puede seleccionar No entiendo muy bien este menú Para que no podamos engañar Porque entiendo lo de arriba Pero no entiendo lo de abajo Esto A ver Se supone que está bloqueado ¿No? Pero no sé si es que En este nivel Vamos a darle a info Se bloquea pilotos Solo glaseado Más cámitos Más ristados Más señor Más cerdito dorado Incluye secretos Solo por tiempo limitado Vale Pero esto se hace Por boletos De estos Vale O sea que La única forma De desbloquear cosas Es utilizando créditos De estos Vamos a probar A hacer una A ver que ocurre Porque total La moneda No parece que sea tan difícil Conseguirlas Vale Hemos sacado una caja Y me han dado un puli Vamos a jugarlo Se me ha pasado abajo No entiendo por qué Por qué se me ha pasado abajo Ahora me aparece como bloqueado Pero No lo entiendo A ver Ah vale Vale Ya está Míralo Ya lo tenemos El puli Vale Vamos a echar una Con el puli Tío Es otro nivel Vale Es como otro nivel Es la misma historia Necesito un conejo Nada puede salir mal Hay pingüinos En este nivel Son debajo Seguir Vale Matemos por aquí un poco Vale algo Disparo amplio Bueno Vale No me vuelve loco Pero vale Lo crédito es saberlo Va sacando O sea que Realmente Casi que entonces Se interesa Logro desbloqueado La gran puntuación rápida Oh No lo logré Lo GT Vale Este es un usuario El 3D Vale Y creo que Uh Me ha hecho ir a 314 Disparo amplio Otra vez Tío Dame Dame otra mierda Dame un asistente O algo Puedo cruzar Ahora Estos son esteletos Tío Ahora por aquí Hay gatete La muerte Jefe feroz Entra en escena Armas triple Madre mía Que locurote ¿No? Si me quedo aquí Así como quieto ¿Qué te ocurre a ti? Que te puto reviento ¿Verdad? A ver Lanza gatos Tío El perro ese Le he quitado las gafas Hasta ahora como dañado Y ya estaría Logro desbloqueado Galería de canallas Siguiente nivel Flameante Pero que cojones Pero que cojones Tío Cada cosa es un mundo ¿O qué? No sé que quieren decir que lo de siguiente nivel flameante No Madre mía Madre mía Se me ha puesto el objeto Mira tú Que pingüino Me gasto los 35 Y lo que haga falta También un puta 60 o algo Coño Armas dobles ¿Qué pasa? ¿Que en este nivel no hay 60 o qué? No sé si os habéis fijado Pero mientras que estamos jugando ¿Qué pasa tío? ¿Me ha tirado ahí toda la mierda? Bueno Ah, está bien Me Me ha gustado Me ha gustado mucho Para que no me vayan a engañar Si te ha molado Ya sabes Dale like Descárgate el puto juego Porque está gratuito tío Y te lo puedes pasar un buen rato De puta risa Y si os ha molado Yo que sé Pues jugamos Y seguimos desbloqueando Mierda ¿Qué fue un put? Sí, o sea No, no es un put ¿Qué coño es eso? Yo que sé Mola 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 Mola